mi gente no le hago vídeo de esta perdida porque debido que nada más tengo una sola no me gusta no sale no se le hemos trago el contenido de ella que nada más tengo esta sola si yo hubiera tenido la pareja yo le hago vídeo pero la tengo ahí tranquila de ella sola y la que pueda conseguir un macho o sea yo no sé si esa hembra de macho para mí en el braille yo quiero conseguir un macho todavía no lo he podido conseguir un amigo mío me dio cómo va a conseguir un macho cuando lo consiga me lo va a traer para a ver si podemos reproducir el día está perdida ella es mansa yo la agarro y ella se queda tranquilita porque ella nació el que me la vendió a mí el pal fue que le sacan allá y él me la vendió a mí y sus pichones yo tengo como un par de meses con ella ya que ella está mansa tranquilita y yo quiero conseguir un macho a ver si el produco el día de eso eso es un perdido criolla pero como talla tranquilita y a ustedes saben no olviden suscribirse canal darle la vida de su comentario bendiciones